Ciertamente que este es un acto al que un gironese debe acudir, con o sin invitación. Es un deber cívico venir sin que ello identifique políticamente ninguna tendencia. Es más, creo yo que el gobierno municipal no debe sentir la soledad de su administración, debe sentirse respaldada como el que más deseo siempre el bienestar de nuestro pueblo, el bienestar de nuestra ciudadanía. Creo y cabe acotar que la mayor debilidad del gobierno municipal ha sido precisamente no aceptar, no admitir el diálogo con los sectores que representan a la población gironese. Hemos de entender que en esta sesión inaugural se ha reiterado la intención de trabajar mancomunadamente. Por ello, espero y anhelo, aspiro, fervientemente, como gironese, días mejores para el pueblo y, consecuentemente, un mayor rentable de comunicación entre los estamentos gironeses y las autoridades electas. Debemos suponer que para un tipo de sesiones como la presente, que es inaugural, deben venir todas las cosas realmente preelaboradas. Sin cuestionar la sapiencia, la validez de las personas, considero que está muy bien ejecutado el nombramiento de la doctora Andrea Pesantes en la Secretaría por su experiencia, por su profesionalismo. Tengo que expresar mi opinión con respecto a la elección del señor vicealcalde. A mí me parece, personalmente, que se han roto normas parlamentarias en cuanto a su elección. Por la siguiente razón. El señor alcalde abrió un espacio para la proposición de las candidaturas al alcalde y solicitó expresamente si es que habían o no otras candidaturas. No habiendo, él abrió el espacio para la elección, para la votación. Tanto así que algunos de los concejales ya votaron, caso concreto del licenciado Ávila. Hasta que llegó al estado de votar la concejal señora Brito. Ella, dentro de ese espacio en el que solo debía votar, propuso el nombre de otro concejal para la vicealcaldía. Cosa que ya no estaba en discusión. Estaba en discusión la elección del vicealcalde con la única candidata que era la señora. Sin embargo, al cabo de estas discusiones de no mayor monta, pero que acarrean ciertamente nulidades. Sin embargo, resultó electo el señor concejal Javier Panamá. Vuelvo a decir, no critico, no juzgo, no valoro su personalidad. Además, estimo que le es suficientemente conocer el ámbito de sus funciones. Pero para mí, desde mi punto de vista, no había la sanidad de su elección.